Hola, buen día. Hoy martes 21 de abril del 2020. Saludo a todos con respeto, madres, padres, alumnas y alumnos de mis dos escuelas. Les voy a presentar, les voy a explicar un poco el uso del blog, porque lo que están viendo es donde vamos a trabajar de distintas maneras, se les va a explicar, para tener una mejor comunicación. Aquí arriba podrán ver la página que corresponde a nuestro blog. Están los alumnos de la mañana a la tarde. El propósito del blog, que es acercar la información ante esta contingencia. En la parte de arriba tenemos las páginas. Página principal, sobre el COVID, actividades a realizar. Aquí van a encontrar las actividades que vamos a estar haciendo y material que se puede usar. Esto es lo que se ve. Si usted se mete al blog desde el celular, posiblemente le aparezca una pantalla como esta, así. ¿Qué le recomiendo? Que le dé clic a esta parte donde dice ver la versión web. Si usted le da un clic ahí, después le aparece esta imagen, como la que estábamos viendo al principio, que es la imagen de nuestro blog. Muy bien, tenemos cuatro pestañas. Si le damos a esta pestaña sobre el COVID-19, nos da esta información. Es una página oficial del Estado de Jalisco sobre esta pandemia. Yo les recomiendo que compartamos información verídica. Les recomiendo meterse ahí para informarnos. Está actualizada. Por ejemplo, si le damos clic ahí, nos aparece esta información. Aquí hay muchas recomendaciones. Están actualizadas al día de ayer, por ejemplo, los datos sobre la pandemia. Muy bien. En actividades a realizar, hasta ahorita, como ya les comenté en el grupo de WhatsApp, llevamos cuatro actividades. La primera, que es solamente para los alumnos de la Escuela Ignacio Zaragoza. Ellos ya les di un examen en marzo. Hay que contestarlo. Hay que guardarlo. Porque después se va a entregar. A los niños de la tarde, de la Lázaro Cárdenas, este examen, después se los haré llegar. Vamos a ver la manera de dárselo para que lo contesten. La segunda actividad fue el problemario de matemáticas, que es el que estamos viendo ahí en pantalla. Esta actividad número dos, que son problemas de matemáticas, ya lo deben de tener en sus cuadernos. Actividad tres, es contestar un formulario. Para poderlo contestar, deben ingresar a este link, que les va a aparecer diez preguntas. Estas diez preguntas son para yo darme cuenta cómo voy a trabajar con ustedes. En especial, si cuentan con internet en casa, para saber yo cómo acercarme a ustedes. Puede ser por llamada, en el grupo de WhatsApp, que es lo más idóneo. Mensaje normal. Entonces, hay que contestar las diez preguntas. Viene un video para crear un correo electrónico, que se los recomiendo, lo tengan, que sea Gmail. Y ya que contesten, envían sus respuestas. Al enviarlas, yo las recibo automáticamente. Faltan muchos alumnos de hacer esta actividad. Les aconsejo, les recomiendo que la hagan. Aunque aquí tiene la fecha límite el 27 de marzo, aún la pueden realizar. La actividad que compartí hoy, actividad cuatro, escribir un poema, es de la materia de español. La fecha de publicación es martes 21 de abril, que es hoy. Y la van a entregar como fecha límite el 24 de abril, que es el viernes. Dentro de la actividad, vienen muchas, todas las indicaciones. Esto lo pueden ver aquí, si está muy corto. Aquí lo pueden ver. Si están trabajando en computadora, para descargarlo, para verlo más amplio, denle un clic aquí, a esta parte, para que les aparezca de esta manera. Les explico la actividad cuatro. Esta actividad cuatro, la vamos a hacer en cinco pasos. Todas las indicaciones se tienen que hacer, tal cual se indica como, buscar, leer, platicar, responder, etc. Lo tienes que hacer. Hay que leerle a papá, hay que platicar. Solo lo que esté remarcado con color amarillo, es lo que se hará en una hoja que presentarás como tu trabajo realizado. Vas a trabajar en hojas. Lo que está en amarillo es lo que vas a plasmar en la hoja que va a hacer tu trabajo. Esta actividad será la número cuatro. Recordar que la actividad uno fue el examen, la dos fueron los problemas de matemáticas, y la tres fue un formulario, que son contestar preguntas. Ya lo expliqué anteriormente. Esta actividad puede ser realizada en una o dos hojas, hojas de tu cuaderno, u hojas blancas. Dos hojas como máximo. Puedes utilizar solamente una. Si en una cabe, muy bien. Si es necesario utilizar otra, que sean dos. Dos como máximo. Cada hoja utilizada deberá tener en la parte de arriba los siguientes datos. Tu nombre completo, la materia, en este caso es de español, grado y grupo, sexto A, tu CUR, tu CUR completa, la del alumno, ya se la saben todos. Número de actividad, que en este caso es la actividad cuatro. Y la fecha. ¿Cuál fecha van a poner en esta actividad? La del día de hoy, porque hoy la publiqué. Antes de comenzar la actividad, te recomiendo ver el video llamado Los poemas y sus partes. Para poderla ver, le pueden dar clic aquí y ven el video. Esta actividad se puede entregar a más tardar el día viernes 24 de abril. O sea, ¿qué tienes para hacerla? Hoy martes, miércoles, jueves, viernes. Cuatro días. Está muy sencilla. Está muy sencilla. Ejemplo. Paso uno. Vas a buscar un poema. Lo vas a buscar. Después lo vas a leer. Después lo vas a leer tú individualmente. Después se lo vas a leer a tus papás. Vas a platicar sobre el poema. Paso número dos. Vas a leer el poema que está en la página 159. Aquí están las partes amarillas. ¿Cuántas partes amarillas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho partes amarillas. Quiere decir que el trabajo que me vas a mandar debe que tener ocho partes. Vas a responder unas preguntas de la 159. Vas a investigar un poema. Vas a responder otras preguntas aquí de la página 161. Vas a recordar las características de los poemas. Vas a copiar en tu hoja el poema que investigaste. Vas a escribir un poema. Vas a escribir en el poema, a un lado, la cantidad de versos y estrofas. Esta información la puedes sacar del video que te recomiendo ahí arriba. Vas a subrayar los versos. Y al final vas a hacer un dibujo que tenga que ver con tu poema. Estas ocho partes amarillas, si las haces en una hoja, muy bien. Si ocupas dos hojas, adelante. Dos hojas como máximo. Esperemos que las indicaciones sean muy claras. De todos modos, cualquier duda en el grupo de WhatsApp. En la parte de abajo de la actividad, tenemos nuestra página del blog. Por si alguien todavía no puede accesar, aquí le das un clic y entras a la página del blog. A continuación tenemos otra pestaña. La última pestaña que tenemos aún. Material que puedes usar. En esta página están en digital los libros de sexto grado. Todos los libros. Español, matemática, ciencia, geografía, todos. Se supone que todos tienen sus libros. Habrá quien ya lo perdió. Habrá quien no lo encuentra. Entonces aquí lo pueden ver. Lo pueden ver las actividades. Por ejemplo, ahorita que aparezcan las materias, te voy a explicar un poquito más. En la parte de abajo, también te agregué el libro de sangre de campeón. Acuérdense que quedó pendiente los últimos capítulos. También te agregué el libro del principito. ¿Qué les recomiendo? Alumnas y alumnos, lean, lean, están en sexto grado, van a pasar a la secundaria, lean lo más que pueda. ¿Qué es tarea para diario? Papás y mamás, tarea para diario, que sus hijos lean. Lean, aunque el maestro no diga, hay que leer. La lectura, la escritura, hay que cuidar la escritura cuando entreguen los trabajos. Trabajos limpios, ordenados, ortografía. Ejemplo, aquí están todas las materias de sexto grado. Si yo le doy, aquí para ver el libro de español, me va a parecer algo parecido a esto. Ya estoy en la página yo, en la 160, que es donde van a empezar a trabajar ustedes. si alguien lo quiere descargar para que le quede en la computadora, solamente en la computadora se puede descargar, le dan un clic aquí y ya lo pueden descargar. Así es más o menos, papás, mamás, como vamos a trabajar. Invito a los niños, invito a las niñas, que se atrevan a hacer cosas distintas. ¿A qué me refiero? Utilizar correo electrónico los que tengan. Mírenme a mí, yo estoy grabando videos. Son cosas nuevas que nos van a servir. A lo mejor, algunas personas que no me pongan contacto con ellas, les voy a hablar por teléfono. Los que vayan a, los que sepan utilizar correo electrónico, háganlo. Mándenme los trabajos por correo electrónico los que puedan. Los que no, en el, en mi WhatsApp personal. Los trabajos que me manden por WhatsApp lo hacen de manera personal, para que el grupo no se sature de fotografías. Poco a poco vamos a ir, este, sacando los detalles de las entregas. Poco a poco. Nos queda mucho tiempo, papás, mamás. Nos queda mucho tiempo y yo no los quiero saturar de trabajo. Poco a poco quiero ir, este, dándoles trabajo, que vayan agarrando ritmo y ustedes ayúdenme para que los alumnos cumplan lo más que se pueda. Esta parte de arriba del blog posiblemente cambie después, conforme meta otras actividades. Ahora en la semana voy a meter actividades de educación física que el maestro Javier pide realizarlas. se va a estar actualizando esta parte de actividades a realizar. Ya casi por último, les recomiendo que vayan viendo los programas por televisión, las clases, las clases. Vayan ubicando los horarios, yo después les haré llegar bien los horarios, los canales. vayan viendo las clases porque vaya el momento en que les voy a pedir una actividad y es necesario que tú veas la clase por televisión. Vayan viendo eso. Después les voy a pedir una carpeta de experiencias. ¿Qué es una carpeta de experiencias? Un simple sobre, una carpeta, la puedes reusar para que ahí vayas metiendo lo que vas haciendo. Lo que vas haciendo. La puedes reusar. Vayan haciendo esos alumnos, alumnas. Ya para terminar, les quiero electrónico para que me hagan favor los que se atrevan, los que puedan, intenten, intenten porque se va a ocupar en la secundaria. Esté la pandemia o no, lo van a ocupar. Sigas estudiando o no, lo vas a ocupar. Aquí está mi correo electrónico. Los que quieran utilizarlo, manden mi actividad es ahí y les dejo este mensajito ya para terminar. Dice, nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. ¿Por qué lo digo? por la actual situación de la pandemia. Muchas personas tienen miedo, tenemos miedo, sí, pero ¿qué les recomiendo? no se preocupen. ¿Qué les recomiendo yo? ¡Ocúpense! Les pido a los papás, a las mamás, que les den seguridad a sus hijos, los pal wouldn't que aquí que se van hacer a las mamás. Y es la 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 la